La fórmula dice logaritmo de 1 es igual a 0 para cualquier número que se pueda colocar aquí abajo. A ver acá, logaritmo de 1, como vimos en la fórmula es igual a 0, así que colocamos el 0 por acá. Listo, no se olviden que por aquí abajo podríamos poner el 8, el 7, el 4, cualquier número, ¿de acuerdo? Lo importante que dice logaritmo de 1 y eso es 0.